Toma tu disfraz, ponte aquí detrás, le vamos al señor Lo que es un compás, pon mucha atención No confío en ti, no me vaya a hundir La presentación, vamos allá Na, 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 reír, ya ca que aquí Na, na, que aquí a compás, pon mucha atención Y ahora tengo atriz No confío en ti, no me vaya a hundir Calma tu disfraz, bajar, la lá, la, la, la Ra, na, 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 reír, ya ca que aquí Mira, gracias a ti. Mira, gracias a ti. Vámonos ya. ¿Ráganos yo? ¿Ráganos yo? Gracias a ti, gracias a ti. ¿Vás allá? ¿Qué te pasa a ti? Que eres un colibrí. Señor, espero que a este señor le toque sus timbales mejor que los toca aquí. No me lo has quedado liado, ¿eh? ¿Por qué le dan roca a los timbares con la mano como si fueran paletes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Le veo en el año pasado que Marilla la bailando en un bateje? ¿Sí? ¿Sí? Vengo conte a ir, o coge una silla, o coge un timbares, si no es de Saladilla, con brazo mejor. Cuando te lo diga, tú coges y vas, y me reláxen a mitad, por ahí. La, 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 la. Viva el ramo, alegría, ilusión, qué bonito es vivir, si se os nota en la cara, que está ahí deseando que acabe para hinchar o te da, para hinchar o te aplaudir. La regla para ti, la regla para ti. ¡A ver, señores, vamos a hacer la otra cosa. ¡Vamos a hacer un bailecito mientras hacemos! A ver, señores, tenemos que hacer el bailecito con nosotros, como si fuera el chapa de Caracolino. Bueno, le vamos a hacer el ensayo, ¿vale? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Yo, dos, tres! ¡Pam, pam, para, pam! ¡Sí! 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 ¡Param, pam, pam, pam! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sabemos! ¡Lo tenemos sellado! ¡Venga, vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Pan, ban, ban! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡El corrector! El corrector inteligente soy enemigo porque cambiando la palabra que yo le escribo. Como yo le mando un whatsapp a una mi cuerpo Y escribe de ton menor lo que yo le pido Y mi señora cogió mi móvil aunque yo lo evito Y dio un mensaje de tu asa que a mi capa chiquiera había escrito No sé que ella interpretó con el texto inteligente El correto de ton menor lo digo y lo dice Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Aminos, amigos Aminos que no me atraigan esas mujeres Hombre, nada que están rellenas de silicona Dibujemos ese que ella cuando se avienta quiere Parecerse de cuerpo a la madona Tiene ya de operaciones hechas de siluía Y más plástico en el puerto que invernadero tiene armería Cuando se muera no sé si es que tengo el gusanillo Siga el cinero o va a parar con tenero amarillo ¡Pan, pan de la mesa por virta! ¡Vamos, vámonos! ¡Medecino! ¡Medecino! Me destino como una persona valiente, practicante de todos los deportes arriesgados Lo mismo a tu manapente que hago buen tiempo Me tiro desde el cañón del Gran Colorado Yo me he tirado más de cien veces en mi olina Y más de quinientas veces en la venta de una colina Y me he tirado también de sitios impresionantes Yo por tiras me tiro lo que se pula delante Yo toco el reggaetón, la zapa y guayabera Y si me lo pides yo te toco lo que tú quieras Y si me lo pides yo te toco lo que tú quieras Gracias, gracias Y es el momento de que nos trabajamos por estar en el topo de la ciudad Como si fuera yo Alejandro Sáenz en el día de la Cámara de Reyes Le he comprado a mi parienta el Satisfacier Y rompe a tu manucina con lo que hace Estar con el aparato muy enganchada Y me miramos sonriente y no dice nada El aparato dice que hace sucionamiento El quitori lo suciona y te lo saca de su adentro Mi mujer tan coloso y se hizo tantas suciones Que no vea el mundo que se le marcan los pataos Me gusta Me gustan los pelotazos de bala Para tan cosita Gritos que lleven dentro o la que hay Los puentes de cuatro días Si me alcurre lo pade Si le arcanos mi jefe Venga hasta luego Me gusta el agua que es necesaria en Semana Santa Y la le caen el poco Al carajo que querido fanta Y ya me gustaría a mí Y la verdad me atormenta Tener el mundo que se le barca a mi parienta ¡Abra ya por mí! ¡Abra! 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 Están buscando la sepa de donde vino paja Par con la epidemia del virus chino Se llama coronavirus Y si te ataca pierde fuerza continuamente en la topada Tu descendencia Tu descendencia sufre de atrasos emocionales O sea un carabotito para tener todos tus chabales Si el primer caso fue el guac La sepastera ahora caigo La sepastera ahora caigo La bonsa ¡Abra! La torre La torre La torre La torre Vamos a llegar aquí, al pueblo de Cádiz, justamente a la calle Luis de Dostamante. Y nosotros vamos a poner la carta para todos ustedes. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Estáis muy callados, esto. Esperamos a la corte. Sí, bueno. Aquí nos ha costado mucho, muchísimo tiempo de aparcar aquí en Cádiz. Yo no sé qué os pasa en la ciudad de Cádiz, que nos ha costado un huevo. Nada más que hay que arreglar bici por todos lados. No tengo aparcados, no tengo ni idea. Pues vamos a agradecérselo a nuestro amigo Erkichi. Un aplauso a vuestro regidor perpetuo Erkichi. ¡Oh, hombre! Al llegar a tu linda ciudad, nos fuimos a buscar un sitio pa' aparcar. Llevábamos el furgón, con todos los vientos y dos. Serían sobre las tres, y tocaba las diez. Doce horas después, seguía sin aparcar. A eso de la una y diez, la gente alborota. Gritaba, ¿dónde está? Y yo sin aparcar. Y sí, ¿dónde debo el coche? ¡Vámonos! Y sí, ¿dónde debo el coche? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y sí, ¿dónde debo el coche? ¡No te lo dejamos ya! Y sí, no he dejado el coche. Yo te fui un galán, conozco a las mujeres Si te dice mi amor, acuéstate y no me esperes Yo dudaría, yo dudaría de lo que va a ser Si te dice que va a escuchar callejeras Y la beso morar y una bola de amén Yo dudaría, yo dudaría de lo que va a ser Si te dice que va a clase de piano Y tienes callolao, pedeo de la mano Yo dudaría, yo dudaría de lo que va a ser Mirará bien cuando regrese Y nada que tú estés seguro Si en la nuca tiene la marca de un vaso de tubo Si te dice que va a cantar callejeras Y esa noche te están cantando en antejeras Yo dudaría, yo dudaría de lo que va a ser Yo dudaría Yo dudaría, yo dudaría de lo que va a ser Mirará bien cuando regrese Y para que tú estés seguro Si en la nuca lleva la marca de un vaso de tubo Si en todo el mundo tenemos algo de conudo Eso lo sabemos Que no, pues es alguno de los cuernos El momento Es una carita al aire Tú eres toro y tú y tú Y tú eres toro también Una cruz a tu carácter por vida Soy ganar y un te aburrón Aunque también se me marca El vaso de tubo Esta banda sudamericana Ha venido a cadilla a su fiesta A tocar bello ritmo latino Y conoces donde está la manteca Aunque tengo ya 60 años Estoy hecho un chavo y no te miento Aunque tengo algunos asiaques Claro, es sin importancia que te comento Pero si hay algo Pa' mí horroroso Desaguantar Veo cuando me viene cargoso Pero si hay algo Pa' mí horroroso Desaguantar Veo cuando me viene cargoso Tengo la jargon rara por fuera Y tengo de mirar la cadera La columna tengo desviada Y de lejos yo veo ya nada Y cantando ya una locura Se me sale toda ventadura La memoria la tengo perdida No me acuerdo de lo que venía Pero si hay algo Pa' mí horroroso Desaguantar Veo cuando me viene cargoso Pero si hay algo Pa' mí horroroso Desaguantar Veo cuando me viene cargoso Tengo actitud de humo en tu lado Tengo los ligamentos cruzados Tengo líquidos en la rodilla Aunque más líquidos en la barriga La maguita la tengo enfadada Cuando tengo la vista cansada La bella no la tengo fumada Aunque ya no la uso barato Pero si hay algo Pa' mí horroroso Desaguantar Veo cuando me viene cargoso Yo no lo entiendo No me contrata Con lo bien que yo me encuentro Y no tengo nada Yo no lo entiendo No me contrata Con lo bien que yo me encuentro Y no tengo nada Cheo, casi nada Es el momento del pedido Para todos ustedes En el cuadro de Honsu Vamos a cantar Eso que me he aprendido Del sherry Del noli Y de todo Vuestra cosita Me agradecer Muchísimas gracias Bueno, bienvenido Un, dos, tres Terminó Nuestra gira terminó Con estos músicos Guasones que quisieron Dar en Cádiz Sutil Manduación Solo para hacer reír También poder disfrutar Por las calles Buenas y rinconcitos De nuestro carnaval Así que prepárate Anímate, buscate un tifrán Y vente con los guataneritos A disfrutar Vente con los guataneritos Vente con los guataneritos Vente con los guataneritos A disfrutar Con los guataneritos A cantar En cada quinita de mi barrio Disfrutará Cantando Vente con los guataneritos A cantar Con los guataneritos A cantar Que cada quinita de mi barrio Disfrutará Cantando Vente con los guataneritos Vente con los guataneritos En cada quinita de carnaval En cada quinita de carnaval En cada quinita de carnaval